SEPA trata siempre de seguir una evolución lógica en el desarrollo de sus programas científicos. Ya en el 2011 empezamos desarrollando la extradencia clínica como motivo importante del Congreso y ahora, ya en el 2014, lo que nos damos cuenta es que la periodoncia que marca la evolución de la odontología porque la filosofía periodontal se basa en la prevención biológica, se basa en la precisión, en la extradencia de ejecución pero los pacientes no solo quieren dientes sanos, los pacientes quieren bocas bonitas y bocas que funcionen adecuadamente y esto implica que nos potenciemos con otras áreas como puede ser la prótesis, la ortodoncia, la estética y la endodoncia. Y en este caso en SEPA Valladolid hemos hecho un esfuerzo de periodoncia multidisciplinar en el cual estarán cubiertos todos estos objetivos y esperamos que los compañeros que asistan al Congreso tengan la oportunidad de dar un paso adelante en su práctica clínica siendo capaces de coordinar diferentes áreas en el tratamiento de los pacientes.